Tomás Edison fue inventor Quería hacer un foco eléctrico Mil veces no funcionó De nuevo intentó y al fin lo logró Inténtalo de nuevo, sé que puedes Inténtalo de nuevo, ya verás Inténtalo de nuevo, que mejoras Cada intento más y más Los hermanos Wright querían volar Y todos pensaban que iban a fallar Hicieron dos aviones que chocaron Pero en el tercer intento al fin volaron Inténtalo de nuevo, sé que puedes Inténtalo de nuevo, ya verás Inténtalo de nuevo, que mejoras Cada intento más y más Cuando tú intentas algo nuevo Y te sale mal, no tengas miedo No te rindas sin luchar Inténtalo más y vas a triunfar Inténtalo de nuevo, sé que puedes Inténtalo de nuevo, ya verás Inténtalo de nuevo, que mejoras Cada intento más y más Cada intento más y más